Hola, muy buenas a todos chavales, sigue ahí comentando y bienvenidos de nuevo a Plantas Contra Zombies Vamos a continuar con otro de los minijuegos que había Vamos a más formas de jugar, minijuegos y nos quedamos en la bolera O vamos con Mola Mazo Veamos Ah, simplemente es el de... El de dar con la maza, valga la redundancia Ah, y encima podemos poner cosas, interesante Y wow, se leen muchos A ver Básicamente pues como estáis viendo, consiste en darles con el mazo a los zombies Aunque van apareciendo nuevas tumbas Y nos van dando monedas, soles, etc, etc, etc A ver La verdad es que es bastante sencillito, eh No nos podemos quejar en ese aspecto Malditas tumbas nuevas que van apareciendo Tiene muchísimos minijuegos este juego, eh Muchísimas cosas para alargar la vida del juego, eh No me extraña que siendo del 2009, si no recuerdo mal Todavía se siga jugando y... Y además con esta cantidad de afluencia de jugadores, ¿no? Que tiene, porque es bastante alta además Es un juego muy conocido Mira, 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 puede estar... Buah, masacre, mira, masacre ¿Qué? Esto en la de... En la de PC es un poco difícil de hacer, ¿no? Porque estoy utilizando todos los dedos de la mano Pues ahí, concentraos en un lado Nada, lo voy a hacer normal, hombre Vamos para allá Bastante sencillito, eh Esto hay que hacerlo Vale Porque ahora van bastante más rápido, eh Si no les hago un ataque masivo ahí Venga Ya, sin problema No vais a poder conmigo Ahora, ya está Bien, bien, bien Sin problema Venga, vamos, vamos Cubrietes ¡Ola! ¡Ataque masivo! Ahora vamos a echar otra A ver si nos pone un poquito más de... De tela Porque, madre mía Muy sencillito esto, eh Venga, vamos Vamos para allá Ahí estamos Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar ¡Uuuh! No sé por qué he hecho eso ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Uuuh! ¡Ataque masivo! Vamos Hay que quitar todas Ah, salto final ¡Ola! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡No, dámela! ¡Es mi moneda! Trofeo, sigue desbloqueando Vale, vamos a ir un momentito Ah, bastante sencillito, eh Vamos a volver Vamos a... Volver Voy un momento al jardín zen Que tengo que mirarlo Mira, ya me están pidiendo Ya me están pidiendo Claro, si es que no les doy No les doy Venga Vamos Vamos Ahora lo voy a hacer más difícil, eh Sin comerme ninguna tumba Ni una Ni una, eh Espera, a ver Que me den monedas Tengo un 8000 Vale A ver que me pidan el abono O lo que sea Venga 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 Música Necesitas la madre También necesitas música tú Tú necesitas agua Yo os doy lo que necesitéis Ala Solucionado A ver Pídeme más Porque me vas a pedir más Pero pídeme algo que tenga Jodía A ver Agua Me tienes que pedir otra cosa Bueno, vamos a ir ¿Cuánto cuesta el gramófono este? 15.000 Si no tengo ni de eso A ver Venga Venga Ya lo compro Vale A ver Esto pa' qué era A reubicar Jo 15.000 Vale, eh Madre mía Hombre Primero tengo que invertir Debo invertir Mientras no estabas Está aquí No sé qué Ha dicho No me entero de nada Vamos a hacer que crezca esto Maldito caracol Si que es rápido El jodío A ver Me va a hacer falta Más abono Pero bueno Voy a esperar a que crezcan estas Lo que me va a hacer falta Ya lo dejo comprado Venga Vale Crecer ya de una maldita vez Otra vez Vale Ya me tendríais que pedir a uno O algo O más agua A uno También Se huele de a esto Porque claro Más agua Pues venga Ya tú me pides Bien A ejercicio ya un poquito Venga Venga Vale Vámonos Mi juego Vamos a hacerlo Sin quitar ninguna tumba Sin quitar ninguna Evidentemente voy a utilizar esto No voy a utilizar ninguna Voy a intentar hacerlo Solo con un dedo ¿Vale? Tipo así No hacer esto Hombre si me veo muy apurado Bueno yo que sé Lo voy a intentar Me da igual Que me den soles Para poner Me da absolutamente igual Nah Me da igual A tope Más me hace gracia el nombre Porque mola más Es una canción de Camilo Sexto No No voy a utilizar ninguna No me la marques Que no voy a utilizar ninguna semilla Aunque me ponga en la tumba Aquí vamos Me voy a forrar de soles Ya verás Venga Estoy concentrado Vale Ya empiezan a aparecer Los del cono Que son dos golpes Los del cubo tres Venga Me hace gracia como suena Venga Ponerme lo más difícil El hombre Venga Que empiezan a aparecer aquí Todo Todo a la oveste Ya empiezan Venga Masacre Venga vamos 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 Voy a dejar así que salgan varios Venga Salidme varios Venga 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 Que salgan varios Casi más o menos Venga Vale Uff Cuidado eh Venga Solo con un dedo ahí Vamos 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 No habéis podido Mancos 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 We Vamos Buah No han podido Mancos Mancos Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo No dudéis en darle like Favoritos Que con un simple like Ayudáis más de lo que pensáis Y dejadme en los comentarios Que eso va apareciendo En los minijuegos Y demás Nos vemos en el siguiente vídeo Y dejadme en los comentarios Vale Un saludito Y hasta la próxima Chao